El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, somos una federación de cooperativas que particularmente trabaja el espacio de crédito. Nuestra cooperativa asociada de base es el Banco Credit Cop. Y nosotros, en nuestra esencia está lo que le da marco a este primer coloquio de redes institucionales del Mercosur que tiene que ver con el desarrollo local. Así que nuestra federación viene ya trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a cumplir 59 años de existencia y con los que fueron antes las cajas de crédito cooperativas y hoy el Banco siempre, siempre fue un actor protagónico en las localidades, en los barrios, para lo que es el desarrollo de la comunidad. Así que nuestro aporte va en el sentido también de la articulación con el municipio, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, en este caso con la Facultad de Humanas y su centro de estudios, y también con las pequeñas y medianas empresas. Creemos que hay una sinergia en todo eso que puede promover al desarrollo, que el desarrollo local significa producción local, significa generación de empleo local y con ello un buen vivir de toda la comunidad en general. Justamente teniendo en cuenta esto que nos menciona recién, ¿cómo se fortalece en estas acciones de articulación entre los distintos actores en este sector cooperativo? En principio, este es como un primer punto de encuentro. Nosotros venimos trabajando quizás a veces de manera bilateral el instituto con el municipio o el instituto con la universidad o desde el Banco Credit Cop con las pequeñas y medianas empresas, que es el público objetivo con el que trabaja los créditos desde el punto de vista productivo. Y este es como un primer punto de encuentro donde todas las partes se sientan en una mesa a pensar el desarrollo de la comunidad. Que no hay muchos antecedentes de eso. Generalmente los municipios hacen su vida, las pymes pueden estar sueltas y a veces hasta desorganizadas, el sector cooperativo también con la prestación de ciertos servicios. Y lo que estamos intentando es dar con esto una señal de que se puede trabajar de manera conjunta todas las partes para el desarrollo con su local.